Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz miércoles para todos. Saludamos a todos aquellos que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Con explosivos y disparos fue atacado puesto de infantería móvil en la Yucarauca. Un infante de marina resultó herido. Desde territorio venezolano fue atacado el puesto de infantería marina en la Yucarauca. Se desconoce qué grupo, al margen de la ley, cometió el atentado. Mujer atacó a un hombre y a un menor de edad con arma blanca. Autoridades de Arauca investigan las causas de los hechos. Demora en la contratación del programa de alimentación escolar es por la demora de los giros a nivel nacional. Gobernador está listo para acudir a la Procuraduría General de la Nación. Al parecer serían manos criminales los causantes de los incendios forestales. El humo de las quemas ya produce enfermedades respiratorias. Siguen los rechazos de algunos precandidatos del Partido Liberal por designación de Hernando Pozo Parales. Irán hasta la Dirección Nacional del Partido Liberal. Universidad Cooperativa de Colombia rindió cuenta en el departamento de Arauca. Se aperturarán nuevas carreras para esta región del país. Caja de Compensación Familiar Confiado realizó asamblea ordinaria del año 2019. También rindió algunos informe. Y con artefactos explosivos y disparos con armas largas postigado el puesto fluvial móvil en la yuca del municipio de Arauca, un infante de marina resultó herido con las esquirlas. Durante el desarrollo de operaciones de control, vigilancia y seguridad fluvial sobre la ribera del río Arauca, en el sector conocido como La Yuca, municipio capital, unidades de la Armada de Colombia destacadas en la estación móvil de apoyo fluvial de ese sector fueron atacadas mediante el lanzamiento de cinco artefactos explosivos, improvisionados y disparos con arma de fuego. El día de ayer en horas de la noche, el puesto que tiene la infantería de marina en el área de control fluvial en La Yuca en donde desarrolla operaciones conjuntas con el ejército en proximidades a las instalaciones de la OXI, fue hostigado desde la orilla venezolana con artefactos explosivos improvisados que no lograron su objetivo y que inicialmente se tenían cinco de ellos en una afectación alrededor de la estación móvil de apoyo fluvial y que una vez verificado en la madrugada la afectación que hubo en el terreno, se contabilizaron 14. Sobre esto no hubo ningún tipo de afectación en material. Como consecuencia del acto terrorista resultó con heridas por esquirla un infante de marina profesional quien fue trasladado de forma inmediata a un dispensario de sanidad militar ubicado sobre la zona donde recibió atención médica. Desafortunadamente una de estas esquirlas logró impactar en la pierna derecha de uno de nuestros infantes de marina profesionales quien se recupera satisfactoriamente debido a que únicamente tuvo afectación en tejido blando. A esta hora las unidades de la Armada de Colombia de forma conjunta con tropas del ejército nacional incrementan los esfuerzos de búsqueda para dar con los responsables del ataque perpetrado contra la unidad militar. La infantería de marina y el ejército continuarán desarrollando operaciones contundentes a lo largo del río Arauca de manera que sigamos afectando de manera importante a estas estructuras en las que creemos que como el ELN son las que de esta manera cobarde están hostigando a la fuerza pública para lograr sus demenciales objetivos. La Armada de Colombia rechaza estos actos terroristas ratificando su compromiso con la seguridad y bienestar de todos los araucanos desplegados todas sus capacidades para contrarrestar las acciones criminales del grupo armado organizado velando siempre por el respeto de los derechos humanos y derechos internacionales humanitarios. Y desde el territorio venezolano fue hostigado el puesto fluvial móvil de la infantería de marina que se encuentra en el sector de la yuca del municipio de Arauca. Los artefactos explosivos fueron lanzados desde el otro lado del río. El gobernador del departamento de Arauca confirmó que los infantes de marina que fueron hostigados con explosivos en la yuca en la capital de Arauca fueron atacados desde el territorio venezolano. Desde el territorio venezolano nos dispararon. Lamentablemente esto marca nuevamente algo que nosotros siempre hemos denunciado y es la debilidad y la falta de control sobre el río Arauca. No solamente eso, sino hechos repetidos sobre aumento de la presencia de irregulares y de delincuencia organizada, llámese subversivos o lo que sea. Finalmente nos demuestra que Arauca tiene un punto muy débil y la debilidad está precisamente sobre el mismo sector del río. La yuca, como se le llama al sector de Caño Limón, en una de las partes realmente se impactó. Para el gobernador del departamento de Arauca da rabia que las fuerzas militares no puedan responder contra estos ataques desde Venezuela. Lamentable que en aras del respeto al derecho internacional y sobre todo por no responder contra el territorio venezolano, pues a veces nos toque asistir a este tipo de eventos que da rabia. Y lo estaba diciendo esta mañana con el gobierno nacional, da rabia que sigamos nosotros discutiendo en este momento las dificultades cuando igual que el año pasado, ustedes se acuerdan, también sobre una lancha que iba sobre el río Arauca, nos dieron desde el lado venezolano de tres puntos y eso hay que denunciarlo. Yo tengo que lamentarlo, pero también rechazarlo y decirlo con vehemencia, seguimos con debilidad sobre el río Arauca. Según el gobernador de Arauca, es difícil identificar qué grupo al margen de la ley realizó el atentado porque se encuentran en Venezuela. Están en Venezuela y uno sabe que Venezuela, lamentablemente en su debilidad institucional, sus problemas, sus dificultades hoy son asiento de grupos que hoy se llaman grupos o gaos o grupos armados organizados residuales, disidencias, pero también hay ejército de liberación nacional. Y también hay una cosa mucho más grave que lo he venido señalando desde hace unos dos o tres meses, y es que nosotros empezamos a tener una presión que viene del microtráfico y del narcotráfico, que viene del Guaviare, pasa del Meta por Casanare y se ha aumentado las salidas inclusive allá sobre el sur del departamento por aumento de pistas clandestinas al otro lado de Venezuela y que finalmente lo hemos sentido y que en la medida que aumente o pase los caudales de los ríos será una presión que tenemos que soportar. Arauca es la salida, también la puerta de entrada también de muchas de las delincuencias que lamentablemente viven o conviven o son permitidos o por la debilidad del Estado venezolano lo aprovechan para hacer presencia pero también delinquir. Hasta el momento solo se conoce de un infante de marina herido por las esquilas de los artefactos explosivos. Habla de un militar, de un militar. Nosotros tenemos en los últimos días tres militares heridos este que estamos hablando de la Armada pero también un policía y uno del ejército en Fortul uno de ellos tocó hacerle nefrectomía y esplenectomía quiere decir quitarle un vaso, el vaso y quitarle un riñón el otro con esquirlas pero estas son situaciones que son lamentables porque vuelvo a insistir, detrás de esto hay simplemente el tratar de controlar el paso del río. El primer mandatario de los araucanos aseguró que se presentaron algunos daños materiales No es tanto, eso no es el problema realmente realmente fue un daño sí porque son disparos con tatucos que hacen impacto de manera aleatoria y eso lógicamente crea daño pero eso no es realmente el mayor de los daños Se continuarán con los operativos en esta zona de frontera para contrarrestar a los grupos al margen de la ley que delinquen en esta zona de frontera Y las autoridades investigan las causas de una mujer que apuñaló a un hombre y a un menor de edad en el barrio del Bosque en las horas de la madrugada 60 nuevos policías llegaron para reforzar la seguridad en la capital araucana En las horas de la madrugada una mujer al parecer de nacionalidad venezolana hirió a un hombre y a un menor de edad con arma blanca en el barrio El Bosque del municipio de Arauca Un vigilante del sector fue quien detuvo a la mujer y la entregó a las autoridades competente No tengo la información veraz y oportuna Voy a reunirme ahorita con el comandante de estación de policía para revisar este tema y convocar nuevamente una reunión para ver qué estrategias encontramos para poder frenar esta delincuencia Pero también, como siempre invitar a la ciudadanía que cada uno tomemos nuestras medidas de precaución para evitar estos hechos Según la Secretaría de Gobierno Municipal de Arauca en los comités de policía judicial que se realizan semanalmente se hablan sobre los diferentes hurtos que se están presentando En algunos casos y analizando en los comités de policía judicial que se hacen semanalmente revisando cuáles son estos índices de hurtos robos a celulares hurtos a residencias hurtos a motos En muchos de los casos que se analizan son factores de oportunidad ¿Qué quiere decir esto? Que a veces como ciudadanos nos confiamos en el caso de las motos no tomamos la precaución de dejarlas con seguro o dejarlas estacionadas dentro de nuestro garaje en el caso de las residencias y por eso a veces estos casos son factores de oportunidad Esto no quiere decir que se esté disminuyendo pues los índices pero analizando con fechas anteriores hemos tenido una rebaja de estos hechos Invitar pues nuevamente a la comunidad a que tomemos nuestras medidas de precaución en este momento la policía nacional tiene un grupo de apoyo que llegaron al municipio de Arauca de 60 agentes de policía lo cual ha permitido cubrir más algunos puntos críticos que estaban en el municipio de Arauca La jefe de la cartera política del municipio confirmó la llegada de 60 policías para la capital araucana para brindar mejor seguridad Llegaron hace aproximadamente dos semanas eso es gracias al apoyo que hemos solicitado constantemente al nivel central de la policía parece ser que ya se los van a trasladar a otro lugar pero estamos insistiendo que por favor nos los dejen un tiempo más para poder cubrir puntos que estaban críticos caso el foro de los libertadores ustedes saben hemos tenido en estos días un control permanente para evitar allí hechos como la venta de sustancias psicoactivas que a veces se camuflan con las ventas y hemos tenido buenos resultados en este tema para la funcionaria la mayoría de las personas capturadas son de nacionalidad venezolana que estarían delinquiendo en esta zona de frontera desafortunadamente hay venezolanos en estas capturas vamos a seguir realizando los controles aquellas personas migrantes que tienen su permiso especial de permanencia pues deben de saber que tienen unos derechos que cumplir y que además no les otorgan este permiso especial de permanencia sino para que puedan realizar trabajos honestos y no involucrarse en hechos delictivos Noticias Lupa Araucana pudo conocer que los 60 policías que llegaron serán enviados a otros municipios del departamento de Arauca y los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana inicia la carrera por la gobernación de Arauca asamblea alcaldías y los siete consejos de cada municipio conozcan sus hojas de vida aquí la política en la lupa deporte con responsabilidad deporte con disciplina y deporte con compromiso estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar en fútbol mixto voleibol baloncesto y microfútbol con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar porque en confiar sabemos lo que quieres vigilado super subsidio ¡Gracias! Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos Suplantan sitios web para robarle su dinero Y buscan estafarlo de cualquier manera Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro y sea muy responsable Reporte su caso en Adenunciar O desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación Una fiscalía de la gente Por la gente y para la gente El concejal de Arauca, Óscar Franco Siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal, Óscar Franco Y el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Dijo que las causas de la demora en la contratación del programa de alimentación escolar Es del gobierno nacional, más no de su administración Los giros llegan muy tarde a la gobernación para la contratación La administración departamental de Arauca responsabilizó al gobierno nacional de la demora de los giros para el programa de alimentación escolar PAE Así respondió el gobernador de Arauca cuando se le preguntó por la investigación que le abrió la Procuraduría General de la Nación Sí, igual que en 10 departamentos que hicieron giros tardíos del ministerio O sea, el problema es que usted no puede abrir licitaciones sin plata Si usted abre una licitación y no tiene el dinero girado Le hacen a usted otra investigación por hacer una licitación sin plata Esa es más responsabilidad del orden central Pero eso lo responderemos oportunamente El gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene Dijo que el problema es de los giros Y no de la administración departamental en la demora de la contratación de este programa Esos son problemas mismos que vienen de la relación de giros Acuérdense que en el 2018 se retrasaron Y nosotros salimos con unos cartelones casi todos los gobernadores Diciendo que nos quitaran el PAE Porque precisamente ahí está el Valle, está Atlántico, está Cundinamarca Está Santander, está Cauca, está Arauca Y a muchos, a muchos Nosotros inclusive eso lo denunciamos en su momento Y lógicamente nos defenderemos como toca Pero eso es un problema porque es que Acuérdense que nosotros los dineros del PAE no son Los dineros no son girados Por lo tanto nosotros no tenemos sino que Obedecer de acuerdo a los giros que nos haga el ministerio Según el primer mandatario de los araucanos Esta administración dejó contratado el programa alimentación escolar parte del 2020 Hasta el 2020 dejamos inclusive Dejamos, metimos inclusive más dinero Y lo mismo aspiramos dejar hasta mayo el transporte Marzo, abril, mayo del año entrante Y lo mismo que no me toque lo que me tocó a mí Cuando llegué que cuando entré no había ni PAE ni transporte escolar Yo le dejo por lo menos unos meses al próximo gobernador Como para lo menos alcance a mirar que De dónde puede buscar recursos para poder atender Esto, y vuelvo a insistir Nosotros colocamos la totalidad de lo que nos recibíamos de regalías La totalidad para cumplir con este requisito El gobernador de Arauca estará atento Al llamado de la Procuraduría General de la Nación Cuando lo requiera Por la demora de la contratación de la alimentación escolar En el año 2018 Y al parecer serían manos criminales Que estarían causando los incendios forestales En el casco urbano del municipio de Arauca Bomberos hacen un llamado a las autoridades competentes Al parecer manos criminales serían las causas De los grandes incendios forestales Que se están presentando en el casco urbano En el municipio de Arauca En las horas de la mañana El humo por las quemas Cubre gran parte de la ciudad Tenemos ese fenómeno Que el municipio de Arauca Desde enero hasta la fecha No han cesado los incendios forestales También nos acompañan Del vecino país Que ya no hay nada en control de quemas Han quemado de por demás Pero, lo que tú dices Aquí tenemos más de ocho días En el sector de la Virgen Al colegio Pablo Neruda Ocho días Dándole todos los días apagando allí No sabemos qué es lo que pasa Si es que nosotros apagamos Y enseguida le están metiendo candela Hemos encontrado personas debajo del puentecito Que queda ahí aledaño Entonces, pues, yo le pido a las autoridades Como policiales Que por favor nos ayuden a vigilar Y a controlar estas personas así Ya hallamos más de 200 incendios forestales Atendidos en lo que es de enero a marzo El comandante del cuerpo de bomberos Del municipio de Arauca Manifestó que en el área rural Se vienen presentando incendios Donde se benefician algunas personas Se nos están presentando incendios forestales rurales Hay personas que están beneficiando de estos incendios No menciono quiénes Pero ustedes ya conocen Y tenemos gran cantidad Tú conoces ese fondo Aquí en vereda Mategallena-La Salla Que llaman Las Maracas Hacia Caño Negro Toda esa parte está quemado Nos agarró aquí lo que es La Salla Y ya les llegó al Rosario también O del Rosario Paso a la Salla Está este gran incendio Hay una gran cantidad de terreno O pastizales Montañas Y arbustos quemados Para el socorrista de la capital araucana Las quemas en la sabana No ayudan a fortalecer la tierra ni el pasto Si tú quemas La tierra no es abonar El pasto sale más descalcificado Lo que pasa es que hay unos grupos Que queman para beneficio de ellos mismos Entonces ya los campesinos Ya los finqueros No están quemando ¿Por qué? Porque ellos tienen el conocimiento Y ya saben Que ahorita no hay pasto Luego acá es la tierra Y los animales Llámese Todo lo que tengan allí Se les va a morir por falta de pasto El jefe de los bomberos Aseguró que sí existen manos criminales En los diferentes incendios forestales Que se están presentando En el casco urbano Claro que sí Claro que sí Porque es que esos incendios No vengan que usted Que es la temperatura No Es porque están Haciendo los incendios Hay perómanos Que los están haciendo También hicieron un llamado A las autoridades competentes Para que apliquen El comparendo ambiental A los perómanos Que vienen causando Los diferentes incendios forestales Y los precandidatos Del partido liberal colombiano En Arauca Siguen rechazando Como se dio la elección De Hernando Pozo Parales Como candidato A la gobernación de Arauca Con esta decisión Se está dividiendo el partido Siguen los pronunciamientos De los precandidatos A la gobernación de Arauca Por el partido liberal Rechazando la reunión Del pasado 24 de marzo Donde se eligió Como candidato oficial Del partido liberal colombiano A Hernando Pozo Parales Lamentablemente el partido Ha vivido un momento Bastante difícil Con esta reunión Del domingo 24 Donde ya habíamos convenido Con anterioridad Con el representante Neyro Rincón Con el presidente Del directorio liberal El doctor Federico Y con los precandidatos Y avalado por los precandidatos Pues que esta reunión No se iba a efectuar Porque siempre ha existido La voluntad de establecer Es un consenso interno Que nos permita Entre los precandidatos Definir una candidatura Única a la gobernación Lamentablemente Esto no se dio Y se fueron a una elección De los 25 Directoristas Asistieron solamente 16 Porque esos son Los que están firmando El documento Que se envió Por parte Del directorio Departamental A la dirección nacional El precandidato A la gobernación De Arauca Por el partido liberal Manifestó que se debe Realizar una revisión Con lupa Al documento firmado Pero ahí Realmente hay que Hacer una revisión Exhaustiva Si realmente Hubo Lo establecido En la resolución Que habla De la posibilidad De establecer Un consenso especial Y es de que Mínimo debe Existir El 75% De los directoristas Que en este caso Para nuestro saber Y entender Serían 19 Y no 16 Como aparecen Firmando En el documento Inclusive La doctora Luz Estela Cuenza No firmó Este documento Por lo menos No lo vi reflejado En el documento No se si haya otra hoja Pero no lo vi En la firma De este documento Según José Alí Domínguez Precandidato A la gobernación De Arauca Por esta colectividad En un tercer punto Allí no existe Un consenso Entre los liberales En tercer lugar Yo creo que es muy claro De que allí No hay un consenso especial Según la misma resolución La 54-55 Establece Claramente Que el consenso especial Se da A partir De El documento Escrito Que firme El senador Con mayor votación El representante A la cámara Con mayor votación Y La decisión Del directorio De los directoristas Que tienen Más del 75% Digamos De aprobación Por un candidato En esa consideración Es claro Que ese documento Remitido Por el Por el directorio Liberal Departamental Donde habla De consenso especial Pues es claro Que allí no hay Ningún consenso especial Porque no está Firmando el representante Y no está Firmando El senador Más votado Que es el senador Pinto Y por otro lado Pues no se está cumpliendo Lo que dice La resolución Del 75% De los directoristas En un cuarto punto Para el líder político No se puede desconocer A la dirigencia política Que tiene una credencial Del partido liberal En el departamento De Arauca En cuarto lugar Yo creo que es muy importante Que el directorio Y el presidente Y los precandidatos No desconozcamos Desde ningún punto de vista La importancia De la clase dirigente liberal Del departamento No podemos desconocer Al representante Neiro Rincón Quien siempre ha promovido Un consenso Interno De los precandidatos Y no podemos desconocer A los diputados Electos Por el partido liberal Y que en este momento Nos representan En la asamblea departamental Estos tres Diputados Y el representante No participaron De la reunión Como tampoco lo hicimos Tres de los cuatro Precandidatos Solamente el candidato Designado Fue el que El que apareció allí Y yo creo que En este momento Es muy importante Es que el partido No genere divisiones No genere Contiendas al interior Que nos hacen mucho daño Sino que por el contrario Busquemos El consenso La conciliación Y definitivamente Irnos Unidos A la contienda electoral Del 27 de octubre En la ciudad de Bogotá La mayoría de los dirigentes Del partido liberal Colombiano De Arauca Buscan una reunión Con el director Único nacional El expresidente César Gaviria Y los invitamos A que no se desconecten De nuestra señal Vamos a una breve Pausa comercial Y en minutos Más información Aquí en su noticiero La Lupa Araucana Deporte con responsabilidad Deporte con disciplina Y deporte con compromiso Estos y muchos más Son los componentes Que tus hijos encontrarán En las escuelas De formación deportiva De confiar En fútbol mixto Voleibol Baloncesto Y microfútbol Con procesos Metodológicos Para una vida saludable Y la incorporación De tus hijos A la práctica De deporte De manera progresiva En escenarios seguros Las escuelas De formación deportiva Son un programa De confiar Porque en confiar Sabemos lo que quieres Vigilado Super Subsidio El concejal de Arauca Oscar Franco Siempre trabajando Con la comunidad El campo Y el deporte Del municipio de Arauca Concejal Oscar Franco Ahora usted puede ser Nuestro reportero Con la sección Denuncia Ciudadana En su noticiero La Lupa Araucana Con tu teléfono celular Puedes grabar Cualquier tipo De denuncia En su barrio O municipio Del departamento De Arauca Y enviarlo Al correo La Lupa La Lupa Araucana La Lupa Araucana Arroba Gmail Punto com O al whatsapp 322 303 6950 Aquí te lo publicaremos Noticiero La Lupa Araucana El primer noticiero Del departamento De Arauca La Lupa Araucana Inicia la carrera Por la gobernación De Arauca Asamblea Alcaldías Y los siete consejos De cada municipio Conozcan sus hojas De vida aquí La Política En La Lupa Los criminales Suplantan su identidad Para cometer delitos Suplantan sitios web Para robarle su dinero Y buscan estafarlo De cualquier manera Ingrese siempre A sitios web Y aplicaciones confiables Proteja sus datos Personales Solo haga transacciones Desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro Y sea muy responsable Reporte su caso En Adenunciar O desde su celular Al 122 Fiscalía General de la Nación Una Fiscalía de la Gente Por la Gente Y para la Gente Y la Universidad Cooperativa De Colombia Hizo rendición de cuentas En la capital de Arauca Allí dieron a conocer Todos los logros Y reconocimientos Que han tenido A nivel nacional E internacional La Universidad Cooperativa De Colombia Cumplió siete años Realizando la rendición De cuentas En todos los departamentos Que tiene sede En Arauca Estuvo la vicerrectora De esta universidad Nuestra universidad Como lo escuchaban Tiene siete años En un proceso De rendición De cuentas Que lo hace De forma voluntaria Y transparente Presenta informes De sostenibilidad Y balances sociales A través de una Metodología internacional Que es la GRI Que refleja Todos los aspectos Más importantes En los reportes Que tienen que ver Con lo social Con lo ambiental Y en lo económico Nuestra universidad En el año anterior Cumplió sesenta años Y en ese proceso Hicimos un trabajo Por regiones Muy importante Que nos permitió Acercarnos cada vez más Y hacer Una valoración De esos sesenta años De transcurrir De estar en un proceso De acreditación Y de calidad Pero sobre todo De tener una dimensión social Como es nuestra universidad De la economía solidaria Que se proyecta socialmente Y que se organiza Con un sistema multicampos Hacemos presencia En 19 ciudades de Colombia Y nos organizamos En 16 campos Uno de ellos Muy importante En el que estamos Ubicados en Arauca Donde hicimos un trabajo De recolección Y de movilización En búsqueda De las mejores perspectivas Que hemos dado A los territorios La vicerectora De la Universidad Cooperativa De Colombia Manifestó que se busca La consolidación En la parte educativa Es la consolidación De un modelo educativo Crítico Con enfoque de competencias Que ha permitido Que nuestra formación Tenga ámbitos Cada vez más pertinentes Es decir Es que los estudiantes Aprendan Como lo necesita el mundo Con esas prácticas A través de los ambientes Prácticos De aprendizaje Que tenemos Como una vida real Como lo que les va a tocar Esos han sido Uno de los mayores Aprendizajes Pero sobre todo Consolidaciones Que alcanzamos a tener En este año Ya prácticamente El 100% De todos nuestros programas Están bajo este modelo educativo Que realmente Lleva a que los estudiantes A que nuestros egresados Tengan cada vez más Esa perspectiva El tema de la calidad Ha sido siempre Un compromiso Permanente De nuestra universidad Recibimos La orden Luis López de Mesa El Ministerio de Educación El gran reconocimiento Porque ya alcanzamos A tener 14 programas Acreditados Según la Universidad Cooperativa De Colombia Aproximadamente De unos 500 municipios Provienen Los diferentes estudiantes A esta universidad Recibimos Un galardón Como una de las instituciones Que más aporta A las regiones De 573 municipios Provienen Nuestros estudiantes Para nosotros Eso es importante Porque es cada vez Desde donde nos encontramos Que más colombianos Puedan entrar A educación de calidad Y puedan tener acceso A ese conocimiento En materia de investigación Alcanzamos a estar En el ranking De Chimago Estamos entre las Primeras 27 Universidades De 300 En el país Y ocupamos El puesto 27 22 En el puesto 22 Que es muy significativo Porque dando cuenta De ese trabajo Que en cada una De las áreas De formación Nuestra universidad Viene trabajando Por la investigación Pero de manera pertinente O sea De cara A las necesidades regionales De cara A las necesidades sociales Y a lo que necesita Colombia En toda su perspectiva También la universidad Ha recibido Grandes reconocimientos En los temas ambientales En materia de proyección Y extensión Recibimos reconocimientos Por la labor Que estamos haciendo En el tema ambiental En todo el proceso Del sistema De gestión ambiental Y fuimos reconocidos En el máximo puntaje Que tuvimos En el campus Medellín Por el área Metropolitana Indicadores Muy fuertes Pero cuando presentamos Todos los aportes Que estamos haciendo A los objetivos Del desarrollo sostenible Es cuando realmente Nos encontramos Que lo que estamos haciendo En materia de docencia En materia de investigación Por la equidad Por la mejora En la educación Por tener ambientes sanos Cada una de esas acciones Va buscando más pertinencia En ese campo Y por eso Somos reconocidos La vicerrectora Entregó un balance De los reconocimientos Que han recibido A nivel nacional E internacional Para la Universidad Cooperativa de Colombia Y la caja de compensación Familiar de Arauca Confiar Realizó la Asamblea General Ordinaria Afilados 2019 Allí se entregó Un balance De esta caja araucana Le presentamos El siguiente microespacio En Asamblea General Ordinaria De afiliados La directora Administrativa De Confiar Eiana Galeano Reyes Hizo la presentación Del informe De gestión Y balance social Correspondiente A las acciones Ejecutorios Y beneficios De la caja Durante el 2018 Si agradecerle Una vez más A los empresarios Que acudieron A nuestra Asamblea General Ordinaria Afiliados 2019 Donde cada uno De ellos Se pudieron dar cuenta Del avance Del cumplimiento De las metas Y directrices Impartidas No solamente Por los asambleístas Sino también A través de nuestro Consejo Directivo Un parte de tranquilidad Se llevaron Los asambleístas En el sentido Que a pesar De la crisis económica Que estamos viviendo En nuestro departamento Arauca Pudimos cumplir La meta En el recaudo De aportes Para fiscales Pues todo esto Es gracias A ese aporte Que hacen mes a mes Los empresarios Para que nuestra empresa Siga prestándole servicios A nuestros trabajadores En el año anterior La corporación Cumplió sus primeros 25 años De vida institucional Consolidándose Como una empresa Líder en servicios Y bienestar Para sus afiliados En todo el departamento En términos generales El resultado es muy positivo Es muy positivo Para el departamento Porque nos da apropiación Nos da identidad Sabemos que Hay una entidad Que nos respalda A nosotros los empresarios Sobre todo A los trabajadores Saben que pueden contar Con algunos beneficios De sano esparcimiento De crecimiento personal De capacitación Todo eso lo encontramos En Confiar Y eso redonda en beneficios A nosotros los empresarios Porque cuando un trabajador Se capacita Cuando un trabajador Tiene esparcimiento Cuando sus hijos Tienen posibilidad De estudiar Cuando a sus hijos Se les brindan Apoyos Ayudas Pues es un trabajador Que va a tener Unidades de productividad Mucho más Mucho más altos Y eso redonda En beneficios De todos La vigencia anterior Fue un escenario De grandes e importantes Acontecimientos Quienes asistieron Destacaron que la entidad Alcanzó un nivel De crecimiento Y maduración empresarial Extraordinario Que tenemos Una caja Que día a día Está creciendo Que se está proyectando Que se ven los resultados Personalmente Como empresa He sido beneficiado De los diferentes Programas Que tiene la caja Inclusive Mis funcionarios Mis empleados Todos han sido beneficiados Con los fondos De vivienda Con todos esos recursos Hemos hecho Pues la tareita De presentar Nuestros empleados Para que Motivarlos Para que accedan A estos A estos Procesos A estos Beneficios Que trae la caja Pues es una satisfacción Los resultados Que nos presentaron Porque pues es una Empresa líder En el departamento En el municipio Y es un ejemplo A seguir Para nosotros Los empresarios Entre los hechos Y cifras Destacadas Se hizo Énfasis En el cumplimiento De recaudos Y aportes En un 117% Llegando a más De 20.956 millones De pesos Y la cancelación De la cuarta Cuota monetaria Más alta Del país Pagando 176.402 Cuotas Por más De 6.000 millones De pesos De esta manera La caja De compensación Continúa Su cacer diario Encaminándose Día a día En solo beneficios Y bienestar Para sus afiliados Con el apoyo Permanente De los empresarios Confiar Sabemos lo que quieres Vigilado Supersubsidio Y hasta aquí Una emisión Más de su noticiero La Lupa Araucana Los invitamos nuevamente A que se conecten Con nosotros A través de nuestras Redes sociales Mañana jueves A partir de las 6 y 30 pm Gracias por conectarse Con nosotros Feliz noche Para todos